Si decís, no es grave, para vos todo es muy gracioso, pero la realidad es que para los chicos que están laburando y consiguiendo información, vos los desmentís en la cara. Y si hoy no estaba el oso, para asegurar lo que están diciendo, parecía que todos habíamos mentido. No, 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 pare, yo no dije que... no me agarré las piñas con el polaco, solo cruzamos una... Te dijimos que hubo una... ¿Te cambiaron palabras o hubo un contacto físico también? Porque dicen que le dijiste, dejate de... algo así, callate y no te metas y le palmeaste el cachete. No, yo nunca haría algo así, no, nada que ver. Acá, yo lo digo, acá lo importante es que yo esté bien con Char y listo, después lo demás no me interesa. Y ellos pueden traer información falsa y yo lo voy a salir a dementir. Perdón, pero si no le tocaste el cachete, le habrás tocado el pecho, le habrás... algo lo tocado, la gente que estuvo ahí dice que lo tocaste. ¿Me permite? Vamos a hacer una cosa. No, yo... ¿Te puedo hablar? Sí, sí, sí. Sí, ¿puedo hablar? No, yo te vuelvo a reiterar. Yo tomé el recaudo necesario para que no llegue a mayores. Y cuando empezaron las subidas de tono, ahí lo separé, lo hablé a uno...